Riqui está listo, listo del bochón, y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse, solo toma pastillas, y ya no toca un libro, y no quiere que le digan nada, y es que Riqui se va, solo sin hablar, pero se va. Par de pilas nuevas para el guacamole, y un boleto en micro hacia arriba, y un cassette de días, y días, y días. Aguedo baila, baila y se cae, y no adelgaza nunca. Y dicen que no hay caso ya, será por su mejilla verde, y esto siempre se da. Nadie vibra, no, su desconsuelo, solo está feliz, y los conciertos duran, y siempre se la llevan detenido, como a un ángel. Y en el infierno inflacionario, y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrió. Tal vez, Tacho está muerto, muerto de risa, y ya no siente nada. No siente nada, no siente nada. Va con su caña, y su portátil, y arma con el balo. No sé si habrá de enloquecerse o es que así quedará Que se disuelva el horizonte Pero la verdad es que da impresión Ver los blancos peces en un halo Cuando en realidad es tan temprano Usualmente solo flotan cuerpos a esto ¡Suscríbete al canal!